Por la espalda, sale hacia afuera nuevamente, restan 7 para lanzar al equipo de Quebradilla, restan 8.50, Jorge Brian Díaz, se viene el canasto para Jorge Brian Díaz. De verdad que nos sorprendió el movimiento, ya lleva 4 puntos de 2-2 de campo. Para May Rosario y es el mejor cuarteto, 360deportes.tv, tu mejor plataforma deportiva. La tiene May Rosario buscando qué hacer, pase a Arachanteri, pero la recupera hoy Brian Díaz a Rosario, que va de 3, Rosario, de 3, Triga Express, no pisó la línea, aproximadamente, y llevaba un buen ritmo. 20 puntos de los primeros, básicamente de los primeros 5, 5 minutos y medio. Rosario va de 3, Triga Express, para May Rosario. Tony Fichet se le entrega a May Rosario, cruzado de pase para Colón. Este encuentra Arachanteri, buscando qué hacer Teri, buscando qué hacer Teri. Pase a ver el canasto de Rosario, que la pone, y el canasto para May Rosario, un canasto solo. Los equipos en dar falta. Tipos que han defendido muy bien, o sea, la defensa ha estado ahí, de ambos equipos. Buen balón, Jonathan García encuentra a Rosario, que se viera de en medio de 3, Rosario, de 3, Triga Express. Para May Rosario. La tiene Gary Brown, restan 11 para lanzar, la tiene Gary Brown, a Femus, que entra, ponele a tapones para la Coco Hernández. Y lleva mucho toda esta campaña, la tiene Fichel, a Rosario, a Teri, que la donquea a dos manos, y el donqueo para Arachanteri. Ya lleva un total de 11 puntos. El grande Franklin en la noche, de los 5 que tiene los Atléticos en la noche. La tiene Arachanteri, buscando qué hacerse, la entrega a May Rosario. Aprovecha la cortina de la Coco Hernández. May Rosario, May Rosario, May Rosario, May Rosario, May Rosario, May Rosario. Se vira el canasto para... Se le entrega a Sosa. Sosa de bien lejos de 3. Falla Sosa con el rebote de la Coco Hernández. Por poco la piel se la da a Teri. Teri se la entrega a Rosario, que va hacia el canasto. El canasto para May Rosario y la falta personal. Y se volvió a destapar nuevamente May Rosario, con 4 puntos seguidos. Sosa de man a 4 cuando restan 8 con 6. La tiene Rosario, ¿no? Hace la guaje, va Rosario de 3 frente al banco. Quebradilla de 3. Triga y 3 para May Rosario. Largo May Rosario, discreto en su lance esta noche. Yeret de Jesús. Tiene Mojica. La tiene Rosario de 3. Para May Rosario, Triga y 3. Y para Yarit Femus, que lleva 14. Y gol tending de Gary Brown. El canasto para May Man. Algo sentida luego de este encuentro. Flor Meléndez ya a entrar al banco. Salva el balón Teri a Rosario, que va de 3. De 3. Triga y 3 para May Rosario. Y Flor Meléndez. Todavía Carlos González se mantiene con su cuadro regular. Y es que la derrota en quebradilla con Fajal. Todavía la está sintiendo Carlos González. La tiene Rosario de bien lejos de 3. Triga y 3 para May Rosario. Y lleva 8 ganancias.